¿Qué tal familia? Gracias por acompañarnos. Hoy es martes de Jalisco, unido por la paz. Nos sentimos muy entusiasmados que nos acompañe el día de hoy. Vamos a platicar de un tema fundamental en la construcción de la cultura de paz. Así es que quédese con nosotros, únase por favor a la conversación en nuestras diferentes redes sociales donde aparecemos en Facebook, YouTube e Instagram como Canal Parlamento de Jalisco y si usted se pone en contacto con nosotros vía Twitter nos va a encontrar como arroba congreso JalTV. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de amor propio. Y para ello quiero darle la más cordial de las bienvenidas a nuestros amigos y colaboradores que semana a semana están aquí con nosotros. Por principio de cuentas, Florencia Marón, bienvenida Florencia. Muchas gracias Alberto, muy contenta y sobre todo con un tema que es trascendental en la vida de un individuo, el amor a sí mismo. Así es. Y también nos acompaña José Mari, nuestro coach y psicólogo. José Mari, ¿qué tema? Amor propio. ¿Qué tema? Amarte la respuesta, búscale por donde lo busques. Entonces, de eso más vamos a hablar el día de hoy. Gracias por la invitación y por seguir aquí. Muchísimas gracias y gracias a usted. Y José Mari, para iniciar, déjame te cuento. El viernes pasado estuvimos de manteles largos. De gala. Estuvimos de gala porque aquí en Jalisco Unido por la Paz nos sentimos muy, pero muy orgullosos del trabajo, de la trayectoria que Florencia Marón ha hecho a través de muchos años como constructora de Cultura de Paz. Y bueno, pues quiero que me acompañe a ver el siguiente video y ahorita le platico de qué se trata. Acompáñenme por favor a ver el siguiente video. Gracias. 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 Bravo, Florencia. De verdad nos sentimos muy orgullosos. La Fundación Cultural Forjadores de México, pues te ha galardonado por esa trayectoria incansable en la construcción de paz. ¿Cómo te sientes, Florencia? La verdad, muy agradecida y lo recibo con profunda humildad y compromiso también de continuar. Y esto es un aliciente para decir si era el camino, si estaba bien, a pesar de las críticas, a pesar de las desacuerdos, decepciones. Y aprendí algo que algún día dije aquí, cuando tú sepas cuál es el anhelo de tu alma, eso me dijo Armando Manzanero, aunque te desmotiven, aunque te digan que no, tú continúa. Y eso es lo que he hecho porque incluso a veces en la familia estás haciendo tanta cosa y ni te pagan y ya, no. Pero los pagos al alma, este, son más remunerativos que cualquier pago material, que también es lindo, ¿no? Pero en este caso, para mí fue un salto cuántico porque gracias también a este galardón he recibido noticias que he esperado durante toda mi vida y la verdad ha sido muy gratificante encontrarme con mis amigas de primaria, con todos mis compañeros de camino, mis maestros que me han hablado, la Comisión Nacional para la Cultura de la Paz, artistas por la paz, qué barbaridad. Y me ha dado la oportunidad, ¿sabes qué? De sumar a más gente a esto que estamos haciendo por la paz. Por supuesto. José Mari, fíjate, trabajar por la paz es algo que vale el esfuerzo. Ahí están los reconocimientos, ahí está el mérito, ¿no? Sí, 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 y bueno, mil felicidades. Gracias. Esa amiga, ¿eh? Esa amiga. Dile, no veo autógrafos ahorita, espérate un ratito. Un reconocimiento no nos hace más porque uno debe de trabajar el ego, ¿verdad? Pero sí, sí nos da una satisfacción, pero si yo me creyera que valgo más por tener un premio, que el señor que recoge el cartón afuera, pues estaría malo. Entonces, por eso digo que sí lo recibo con profunda humildad. Qué bueno. Y valoro y admiro el trabajo de cada uno también de los que fueron galardonados y de los que vienen porque ya hay nominados para el próximo año. Por supuesto. Y bueno, ya en el siguiente programa también le tenemos una sorpresa porque precisamente en esa ceremonia nos deleitó con su talento histriónico. Entonces, ya estaremos compartiéndole las canciones que cantó Florencia. Pero bueno, por lo pronto el saber que sí merecemos recibir reconocimiento también es amor propio. Y para arrancar este programa quiero que me acompañe a ver un video de parte del maestro Abraham Flores donde nos va a hacer un test para poder iniciar este tema. ¿Cómo andamos? Vamos echando un vistazo en cómo estamos en amor propio. ¿Les parece? Adelante. ¿Vamos a verlo, Florencia? Acompáñame. Amor propio es la base de la estabilidad emocional que buscas y que te pone en el camino hacia la paz. Buen día, yo soy Abraham Flores y quiero compartirte el amorómetro de María Camila Cardona, el diario París, un test de cinco preguntas para echar un vistazo a nuestro amor propio. Así que toma lápiz, papel y ponte listo a contestar estas cinco preguntas. Número uno, al mirarte al espejo, ¿te gusta lo que ves? A. Siempre paso horas ahí. B. Pocas veces, suelo evitarlo. O C. No me gusta lo que veo. Número dos, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que realmente querías hacer por ti mismo? A. Con mucha frecuencia me doy espacios y hago cosas para mí. B. Ya no recuerdo. O C. Siempre cedo, hago felices a otros sin pensar en mí mismo. Tres. En los momentos en que debes dar tu opinión, dudas y debes expresarla tal cual es. A. Nunca dudo, valoro mi palabra. B. Prefiero no opinar. No me gusta entrar en conflictos o escandalizar. O C. A veces opino con inseguridad. Número cuatro, si cometes algún error, ¿qué haces? A. Aprendo y pongo todo el empeño para que no vuelva a ocurrir. B. Me culpo de todo y doy miles de vueltas en mi cabeza. C. Evito hablar del tema. Por pena, hago como si no pasara nada. Número cinco y última pregunta, ¿cómo reaccionarías ante las críticas? A. Son normales, son parte de la vida. B. Me afectan, me destruyen. C. Depende de quien vengan, puedo llegar a tomarlas de forma muy terrible. ¿Listos para conocer los resultados? Los expertos dicen que, si tuviste las respuestas con la mayoría en A, te amas infinitamente. En realidad, desbordas amor por ti mismo. Te preocupas por estar bien, sentirte cómodo y sabes cómo transmitirlo a los demás y a los que amas. Pero ten cuidado, ya que podrías enfocarte solo en tu bienestar. Así que busca un balance, pues tu excesivo amor podría herir a otros sin querer. Si la mayoría de tus respuestas fueron con la letra B, tienes poco amor por ti. Debes comenzar a ver tus cualidades. En este momento no te quieres lo suficiente para lograr realmente ser feliz contigo mismo y con nosotros. Eres una persona tímida y con muchas inseguridades, pero si trabajas y tu autoestima permitiéndote espacios para ser feliz y compartir con el mundo, lo lograrás. Si tuviste respuestas con la mayoría en la letra C, debes trabajar en quererte más y en darte prioridad y cuidado. No vivas para los demás mientras te descuidas, o te quedarás vacío y los demás se nutrirán de tus fuerzas y de tu energía vital. Despierta, haz algo gentil por ti mismo a diario. Deseo que te haya ido muy bien en este test y que tu amor propio sea grande. A trabajar en ello porque vales mucho y eres muy importante. Para Jalisco, unido por la paz, Abraham Flores. Amor propio, autoestima, José Mari Florencia. ¿Qué es la autoestima, José Mari? ¿Cómo debemos de entenderlo? Sí, autoestima es cómo te ves a ti mismo, lo que sientes por ti mismo, es la aceptación, es el respeto, es tener un acuerdo contigo, de valorarte, de amarte. ¿Qué tanto te agrada? ¿Qué tanto te gusta? ¿Qué tanto te aceptas? ¿Qué tanto te respetas? ¿Qué tanto te da la oportunidad de estar contigo y para ti? ¿Qué tanto buscas y luchas también por lo que son tus sueños? Y por supuesto, mucho tiene que ver con lo que es la aceptación personal a todo lo que nosotros estamos viviendo. Cada uno de nosotros tenemos esas grandes necesidades de sentirnos seguros, de sentirnos en confianza, de que nos acepten y nos comprendan. Lo más curioso es que siempre buscamos que el otro, el otro me entienda, que el otro me ayude, que el otro haga muchas cosas por mí. Cuando somos capaces de ir nosotros llenando nuestra propia bolsita, ir llenando nuestro propio cargamento interno, eso nos va a permitir que cada vez vayamos nosotros creciendo. Recuérdalo siempre y que está muy trillada la frase, pues nadie da lo que no tiene. Entonces, no busques afuera lo que todavía no ha llenado en ti. Cuando seas capaz, Joseph Baker, un sacerdote jesuita, dijo alguna vez, cuando seas capaz de relacionarte contigo mismo, de acompañarte y de amarte a ti, te puedes relacionar con quien tú quieras. Así de sencillo. Y es el principio de todas las relaciones. Por supuesto. Fíjense, yo les quiero compartir algo. José Mari, nos conocemos ya de muchísimo tiempo. Y yo, en mis primeros años, para poder construir un presente mejor en el tema formativo, en el tema patrimonial. Trabajaba, pues tenía hasta tres trabajos, vendía ropa, vendía gelatinas, vendía, hacía muchísimas cosas. Entonces, imagínense, cuando tú vas de puerta en puerta ofreciendo tus productos, de pronto siempre hay gente que no sé por qué, pero les gusta tratar de hacer sentir mal a las personas, de hacerte bullying y de tratarte mal. Y yo recuerdo mucho que cuando había personas que trataban de humillarme porque me veían con una charola vendiendo y que para ellos pudiera parecer algo digno de mofarse, yo pensaba, y es lo que les quiero compartir, que jamás nuestras limitaciones que podemos tener por cualquier circunstancia de la vida, dejemos que nos puedan etiquetar, que nos, que nos definan. No somos las circunstancias que de pronto estamos viviendo. Lo que ellos no sabían es que yo me estaba pagando mis estudios, que me pagué una carrera, que luego me pagué posgrados, que hacía otro tipo de cosas, pero traté de que eso no influyera. Yo quiero preguntarte, Florencia, digo, con este contexto hablando precisamente del amor propio, creo que tenemos claro que el camino hacia la paz inicia con una autoestima fortalecida. ¿Qué tanto impacta en la vida? Precisamente el tema de la autoestima, Florencia. Bueno, impacta en todo y bueno, ustedes hoy me ven sentada hablando en público, pero yo fui una niña tímida, acomplejada, traumada, buleada, que se tuvo que ir forjando a base de recuperar ese amor propio. ¿Y qué pasa cuando tú no lo tienes? No tomas buenas decisiones, incluso para tener una pareja. Dicen que cuando, la cábala dice, que cuando tú eres vulnerable es como si fuéramos un círculo, entonces se abre cuando estás vulnerable. Y por ese orificio pueden entrar muchas cosas. Tú a veces, cuando tienes mal tu autoestima, puedes tomar muy malas decisiones, porque simplemente una prostituta a veces toma ese camino porque no tiene una buena autoestima. O aceptas una pareja golpeadora porque tienes baja autoestima. Y yo le escuché a alguien una vez, yo hago todo esto para que me quieran. Esa es una baja autoestima. De tal forma que el mejor viaje que podemos hacer es hacia el interior. Pero desgraciadamente, no hay una escuela, o en la propia escuela, no nos enseñaron, o en el hogar, a quererte, a amarte. A mí algo que me sirvió y que ha marcado mi vida, entre otras muchas cosas, fue los cuatro acuerdos. Porque yo todo lo tomaba personal. Incluso me hacían bullying en la casa. Ahora al revés, estoy en una posición de que escucho, me blindo, no es para mí, no es mío, y se cae energéticamente. Haz siempre lo mejor que puedas. Y eso también. No puedo dar algo que yo no tengo. Yo te canto la canción que yo me aprendí, pero la que no, bueno, pues a lo mejor luego la aprendo y te la puedo cantar. Y bueno, todos los cuatro acuerdos han sido una parte para afujar tu autoestima. Pero lo que mejor ha marcado, y a todos se los digo, es uno de los libros de Miguel Ángel Ruiz, que es La maestría del amor. ¡Qué bárbaro! Creo que lo he leído cinco veces y es un libro para estarlo leyendo. Porque te enseñe a trabajar tu autoestima. Entonces, ¿cómo no tomas algo personal? Y también eso me hizo comprender al otro, porque cuando uno está herido, hasta la caricia duele. Claro. Y tú dices, oye, pero no te lo dije a ti, pero lo que pasa es que yo tengo que entender que esa persona está herida, y a lo mejor yo le tengo que decir, esto que estoy diciendo no es para ti. Yo creo que tenemos que ir tejiendo las palabras como un bordado que no pueda lesionar al otro. Pero eso también lo logras cuando tú tienes bien tu autoestima. Claro. Y vamos a hablar precisamente en un momento más de cómo cuidar las palabras. Pero ahorita tú hablabas de algo como entrenamiento. ¿Cómo podemos trabajar nuestra autoestima para llevarla a tenerla fortalecida? Es muy importante y bueno, también comparto mucho con lo que ustedes están diciendo. Pues yo también fui bulleado, por ejemplo, por mi situación física, mi condición física. Por supuesto que también recibí mucho bullying y eso claro que hiere, claro que lastima. Y la mejor manera para que vaya fortaleciendo lo que es la autoestima, uno, es muy importante con quien estés rodeado, es muy importante la gente que te ayuda. Y yo agradezco mucho a mi mamá, por ejemplo, que siempre estuvo conmigo, siempre me estuvo acompañando. Ella me abrazaba y me decía, sigue adelante, tú puedes y vas a lograr muchas cosas. Eso te permite dar como un motor y te da mucha fuerza y mucha seguridad. Cuando eres pequeño y sientes ese amor, esa seguridad, esa confianza, ya te va llevando desde lo que es el camino. Ya lo demás a ti te toca. A ti te toca, por ejemplo, ir creciendo tu mentalidad. Por ejemplo, a través de afirmaciones, yo me acepto, yo me respeto, yo me amo, yo me quiero. Uno de los ejercicios que yo le pongo, por ejemplo, a mis pacientes o clientes, es lo que yo les digo. Si se me lo permite, por ejemplo, yo les digo, vas a poner tu mano en tu corazón y te vas a mirar al espejo y vas a decirte, yo me respeto, yo me cuido, yo me amo, yo me respeto, yo me cuido, yo me amo. Yo me respeto, yo me cuido, yo me amo. Y te miras a los ojos, inhalas y exhalas. Y eso lo vas a hacer en cuanto te levantes, en los principios, después de tu oración, según tus creencias. Después lo vas a hacer entre dos y cinco de la tarde. Y al final del día, cuando ya te vas a dormir, en la noche, lo vuelves a hacer. Cuando ya te vas a dormir, no cuando vayas a ver una serie, ya a dormir, nuevamente en el espejo, te miras hacia los ojos, inhalas y exhalas. Yo me respeto, yo me cuido, yo me amo. Realizo a los durante 21 días y los invito a las personas que nos están viendo, que nos escriban, que nos escriban al programa cómo les ha ido con este ejercicio durante 21 días. ¿Por qué 21 días? Dicen por ahí los psicólogos que en 21 días se generan hábitos. Y yo te aseguro que si después de esos 21 días, lo sigues haciendo durante 90 días, eso se va a convertir en un estilo de vida. Y aquella persona que nos escriban en el programa, yo José Mario me comprometo a darles otras afirmaciones, que a mí en lo personal me han favorecido y me han ayudado a seguir haciendo muchas cosas. Excelente, pues ya lo sabe, vamos poniendo en práctica esto que nos comentas. Dices, yo me amo, es como darte una caricia interna. Yo siempre he creído que el amor que marca las grandes diferencias es el amor propio. Hay algo, Florencia, José Mari, que de pronto suele ser preocupante dentro de las familias, porque en ocasiones la comunicación necesita afinarse en los hogares y hay quienes nos dicen que de pronto no se dan cuenta que los hijos o algún integrante de la familia está pasando por una situación interna complicada. ¿Cómo detectar? ¿Cómo podemos detectar cuando alguien está con una autoestima baja? ¿Hay algunas señales que hay que prestar atención para detectar y poder atender este tema? Sí, claro. Para empezar, señales, por ejemplo, cuando una persona no es capaz de sostenerte la mirada. Segunda, cuando una persona en su propio caminar, pareciera como que va tambaleante, o sea, no tiene una postura muy firme físicamente, esa es otra forma que se puede denotar. En su forma de hablar, la parte de tartamudeo, siempre y cuando no sea algo orgánico, eso sí es importante aclararlo. Cuando una persona, por ejemplo, otra es… Fíjate, es muy curioso, cuando una persona tiene baja autoestima, pareciera como que se encorva, como que se estuviera cargando muchas cosas, se aísla frecuentemente, se aísla, evita relacionarse con las personas, evita las dificultades, evita los problemas. Es curioso. Como que se encierran, por ejemplo, en casa en los cuartos y no salen. Exactamente, mira, hay cosas también muy interesantes porque mucha gente cree que aquella que grita, que aquella que se salta, se ha comprobado que también son personas que tienen baja autoestima, que la forma de gritar es como un mecanismo de defensa para ellas, entonces antes de que a mí me agreda, mejor yo te agredo a ti. Otra de las situaciones, como aquello que dicen, dime de qué presume y te diré de qué carece. El presumir, el decir que tienes algo que no tienes, la mentira, todo ese tipo de situaciones son señales que nos van diciendo que no hay una muy buena autoestima en la persona. La autoestima, esto es muy importante y lo subrayo, es algo que hay que estarlo trabajando día a día, constantemente, constantemente. Sobre todo, bueno, lo que es la mujer, porque si pasa en su periodo, por ejemplo, si tiene un bajón que es natural, que es natural, que es natural, es muy lógico y es muy normal. Por eso digo que día con día, a todos nos ocurre que a veces una crítica, algo que nos dicen, pues si nos achicopala un poco, lo más importante no es el que te caiga, lo más importante es seguir levantando y seguir caminando. La mejor manera para que tú sigas incrementando en lo que son tu autoestima y fortaleciéndose es tu pasión, tu sueño e ir hacia adelante en lo que tú quieres y en lo que tú deseas. Por supuesto. Eso también es una baja autoestima, no saber qué quiero, no saber hacia dónde voy, no saber qué onda con mi vida. No conocer tu propósito de vida. No tienes propósito, no tienes tu objetivo, no tienes una meta. Te deja llevar a ver qué onda, a ver qué pasa conmigo. Excelente. Yo lo decía hace un momento que este camino hacia la paz, Florencia, pues es muy importante el amor propio. Tú nos compartías, y fíjate, coincidimos los tres en que, como muchos que nos están viendo, pues no todo es miel sobre hojuelas y siempre hay situaciones complicadas en la vida. Pero, ¿cómo, Florencia, tú, con esta situación que nos acabas de compartir, es que saliste adelante? ¿Qué les puedes decir a quienes nos ven en casa que deban hacer con tu ejemplo? ¿Tú qué hiciste para ser la persona exitosa que eres el día de hoy, teniendo un antecedente difícil y complicado? Sí. Justamente el ser diferente a mi grupo me hizo que fuera acosada. Entonces, yo, ese silencio a mí me sirvió para conocerme. Entonces, yo decía, ¿por qué les tengo que decir que sí, me voy a hacer la pinta si yo no? Entonces, yo me iba a la biblioteca a leer a Carlos Dickens y a grandes literatos y los libros fueron mi refugio, porque, bueno, vengo de una familia de grandes lectores y eso me hizo un mundo interior rico. Pero sí hubo una maestra que marcó mi vida y a quien ya tuve la fortuna de personalmente agradecer. Ella llegó y me dijo, a ti algo te pasa. Tú eres una persona con esos talentos que no te has visto. Ella me hizo descubrir y entré a un concurso de oratoria. O sea, ese fue el reto de los retos. El hecho de tener un padre dramaturgo y teatrista, bueno, pues también me ayudó a impostar mi voz, a la postura de pararme en público y estuve ensayando días, noches, etc. Y gané el segundo lugar en ese concurso. Muy bien. Eso elevó mi autoestima. ¿Y te diste cuenta que podías alcanzar cosas? Sí, puedo. Y es como un escalón, subí uno, luego el otro. ¿Pero qué hice? Me puse a estudiar. Yo quise hacer la diferencia. Fui parte de la Sociedad de Información de Guadalajara, de la Sociedad de Geografía y Estadística. Y bueno, pues era como un poco la mascota, porque yo era la niña entre todos los demás. Pero, ¿saben que yo no me sentía mal? Yo dije, este es mi lugar, porque los otros son muy inmaduros, decía yo. Sí, claro. Entonces, como que un poco me salté esa época de adolescencia, que no lo recomiendo, quiero decirles. Pero, de alguna forma, sí me ayudó a poder tener ciertos conocimientos, que luego otros no los tenían. Entonces, ya mi plática era amena, ya mi plática, yo podría hablar con chicos medianos, grandes, y como me encantaban los niños, pues también después fui maestra de catecismo, de, en fin. Sí, claro. Y la música fue fundamental. Porque la música siempre me acompañó. Desde para despertar, para dormir, para barrer, para trapear, para todo. Te mantuviste activa, con una visión en lo que querías hacer, y fuiste con el trabajo inteligente trabajando. Yo les quiero decir a quienes, a usted que nos ve desde su casa, o desde el dispositivo que nos está viendo, que, si usted se pregunta, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Como para qué vine a este mundo? Yo le quiero compartir algo que para mí ha sido fundamental. Yo, para poder descubrir mi propósito en la vida, hice un ejercicio que se lo comparto. Yo pensé, si tuviera yo todo el dinero del mundo, ¿qué estaría haciendo? Ya cubrí todas mis necesidades básicas, ¿qué es lo que estaría haciendo? Y lo que estoy haciendo ahorita, acompañado de ustedes, es lo que decidí hacer. Con ese ejercicio, quizá usted le pueda ayudar mucho. Si usted ya tuviera en sus bolsillos la suficiencia, ¿qué estaría haciendo? Quizá algunos dirían, estaría de viaje, algunos estarían dando conferencias, escribiendo libros, cuidando mascotas, estaría en una bomba de gasolina, haciendo un servicio. Lo que a usted más le guste, quizá ese ejercicio le pueda ayudar, porque tú dices que es muy importante encontrar nuestro propósito de vida para elevar nuestra autoestima. Sí, claro, de hecho, el propósito de vida está muy pegado a esa parte de que yo pueda hacer algo que me encanta, que disfruto, que me gusta y que no es mi objetivo el ganar dinero, que no es mi objetivo el reconocimiento, que no es mi objetivo nada de eso, es simplemente vivir y disfrutar la vida. Entonces, cuando tú te haces esa pregunta y dices, ¿qué haría yo que lo disfrutaría al mil y que no me pagaran? Ahí está tu propósito de vida. Si no lo has encontrado, dices, Ticho, síguelo buscando. Si ya lo encontraste, ahora hay que trabajar para que esto se dé. Claro. Para que se dé. Entonces, ahí a través de ejercicios, programas, técnicas, se pueden lograr muchas cosas. Por supuesto, porque cuando trabajamos en algo noble y con propósito, la verdad es que todo lo demás viene por añadidura. Pues vamos a seguir hablando de amor propio. Yo les invito a que me acompañen a un corte. Regresamos. Somos Jalisco, unido por la paz. Los sistemas electorales tienen como propósito fundamental formar gobiernos a partir del voto ciudadano. Es decir, se busca la legitimidad de los liderazgos como del sistema político. Y para alcanzarlos, todo sistema electoral debe colmar dos objetivos claros. Uno, establecer una proporcionalidad lo más exacta posible entre votos y representación política. Dos, constituir mayorías claras y consistentes que garanticen la gobernabilidad. En el Congreso del Estado de Jalisco, el ejercicio de las funciones de las diputadas y los diputados se instaura a lo largo de un periodo constitucional cuya duración es de tres años. Pero, ¿de qué manera se eligen a nuestros representantes legislativos? Para esto, existen dos vertientes. Una denominada elección popular y la otra llamada elección plurinominal. La primera corresponde al ejercicio democrático, donde el ciudadano es el responsable de darle voz a uno de los candidatos. De esta forma, el cargo legislativo se presupone que sea obtenido por mayoría de votos o por criterio de representación proporcional. La segunda representa el porcentaje de votos que haya tenido un partido durante el ejercicio democrático. ¿Qué quiere decir esto? Ningún ciudadano vota directamente por un legislador plurinominal, sino que es elegido por estas dos variables. Uno, la posición que ocupaba en las listas de candidatos que elaboran los propios partidos. Dos, el porcentaje de votos que obtienen los candidatos de los diputados de mayoría relativa. Es así como se garantizan las condiciones óptimas para la gobernabilidad y la legitimidad del sistema electoral. Sintoniza nuestra señal abierta en el 17.3. Entérate de toda la actividad legislativa. Descubre el acontecer día a día en el Congreso de Jalisco. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, arroba Canal Parlamento de Jalisco, Twitter, arroba Congreso Jal TV. Búsquenos también en nuestra aplicación como Congreso TV. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente. Por continuar con nosotros, estamos hablando de amor propio, un camino hacia la paz. Y estamos diciendo que no hay amor que represente unas diferencias tan marcadas como lo es el amor propio. Y yo le quiero seguir invitando a que se una la conversación a través de nuestras diferentes redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, en donde aparecemos como Canal Parlamento de Jalisco. Y si usted se pone en contacto con nosotros vía Twitter, nos va a encontrar como arroba Congreso Jal TV. Y bueno, pues ya está aquí con nosotros Moni López. Moni, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Buenos días a todos. Encantada de estar con ustedes como cada martes. Y pues, platícanos, que vamos a seguir viendo hoy. Bueno, más bien, platícanos tú, compártenos dónde vamos a vivir la paz el día de hoy. ¿A dónde nos vas a llevar? El día de hoy quiero invitarlos a la zona costera michoacana. Es una parte de la República que se ha encargado de manejar lo que son santuarios ecoturísticos. Esta playa se llama Maruata, cuenta con tres bahías, principalmente son olas fuertes como para surf. Se usa mucho para camping porque tiene unas vistas increíbles, sobre todo en la noche. El cielo estrellado de Michoacán es una maravilla. ¿Tienes por ahí imágenes? Sí, los invito a que veamos un video para que vean nuestras imágenes, sobre todo a las tortugas, que son una cosa increíble. O sea, pues vamos a verlo. ¿Vamos, José María? Vámonos. En pro de la cultura de paz, ¿qué tal pasear por una playa virgen? Para ello, Maruata sería tu mejor opción dentro de la República Mexicana. Para empezar, es una playa que aún se considera virgen, por lo tanto, ofrece paisajes espectaculares. Este paraíso se encuentra en Michoacán y es ideal para que te desconectes de la rutina. Por ello, platicaremos de lo primero que puedes ver al llegar. El dedo de Dios es una roca con una formación natural muy parecida a un dedo índice apuntando hacia arriba. Si visitas Maruata, te lo vas a encontrar cuando vayas hacia el mar. Esta formación está dentro de otras formaciones rocosas, las cuales te puedes subir y tener la mejor de las vistas. Como te comento, Maruata es una playa virgen, por lo que existen pocos lugares. Te recomendamos cualquiera de los sencillos restaurantes que están ahí, en los que todos te dirán que tienen el mejor sabor. Y es así. Puedes encontrar langostas, ceviches, camarones a tu gusto y deliciosos desayunos. Hay centros ecoturísticos donde puedes ver la preservación de las playas de México y cómo ayudar a cuidarlas. Asimismo, Maruata es una opción para acampar. Aquí se usa mucho lo que es el camping, que en este paraíso te daría la mejor de las vistas del cielo nocturno en esta playa virgen. Hay, aparte, recorridos en lanchas que te pueden llevar para que observes la formación de rocas y los diferentes ángulos de la playa, o incluso visitar alguna isla y nadar o esnorquelear para que disfrutes estas maravillas del Pacífico Mexicano. En Michoacán se caracteriza por tener arena amarilla, piedras calizas y muchas formaciones rocosas. Este tipo de paisajes dan la bienvenida a miles de tortugas que nacen en esta bella costa. El centro ecoturístico que se encuentra ahí puedes dedicarte a observar y ser parte de esta increíble experiencia que llegan a estas playas. Hay, asimismo, recorridos para jacuzzis naturales que se encuentran en estas playas vírgenes. La forma natural en medio de las rocas te permitirá flotar sin que las potentes olas te sacudan. Maruata es sin duda una de tus mejores opciones la próxima vez que decidas viajar a una playa virgen y nos ofrece, aparte, espectaculares vistas desde el maravilloso dedo de Dios. Para Jalisco Unido por la Paz, Mónica López. ¿Qué tal? Michoacán también es México y vaya manera de hermosura para vivir la paz ahí en Michoacán. Realmente se vive la paz en este tipo de playas. Es una zona que se ha dedicado a la conservación. Sigue siendo una playa virgen. Hay muy pocos restaurantes. Como pudieron ver, la mayoría son palapitas, están a pie de playa, tienen los servicios básicos. Se usa mucho el camping por lo mismo porque no hay muchos hoteles. El pueblo es muy pequeñito, pero la gastronomía sobre todo es una delicia. La langosta, los camarones, en esta zona de la República Cocina, delicioso. Fíjate que ahorita que decías de las tortugas, ya en próximos programas le tenemos preparada una sorpresa porque el cuidado de los animales también es vivir la cultura de paz. Entonces viene un programa especial sobre el cuidado de los animales. Pero qué belleza, ¿eh, Moni? ¿Cómo cuidan los animales? Sí, la verdad es que este tipo de zonas que tienen el arribo de tortugas para que desoven ahí es una maravilla. Desde que ves la tortuga así enorme, dejas sus huevos y después si te toca la suerte de ver cuando nacen, también es una maravilla. Esas huellitas que les mostramos ahí en las fotos, es increíble ver todo ese tipo de piecitos. Bueno, serían sus pies, las aletas de las tortugas. Es hermosísimo, la verdad es que es una maravilla. Excelente. Si tienen que vivirlo en algún momento, acompáñenos a Maruat. Y si no pueden ir físicamente, pues están los viajes virtuales, ¿no? En estos momentos pueden hacerlo virtual. Hay muchas páginas que tienen este tipo de recorridos y nos muestran cómo está la playa de Maruat. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Moni, por traernos estas maravillas. Gracias a Alberto por la oportunidad. Como sabes, estamos hablando de amor propio y nos están preguntando quienes nos ven, bueno, pues cómo podemos fortalecer el amor propio, José Mari. Pues qué mejor que con la historia de paz, ¿no? Platícanos, José Mari. Adelante, adelante. Claro que sí. En una ocasión se encontraba una persona que siempre andaba como muy distraída. Tanto era su distracción que a veces se le olvidaba qué ropa ponerse porque no la encontraba, no sabía en dónde estaba. Y entonces hasta tenía miedo de llegar a la noche, despertarse a la mañana siguiente y se fuera al tiempo porque no encontraba su ropa. Le dice, ¿cómo? ¿Qué hago? Y se le ocurrió, agarró una libreta y una pluma. Y entonces en la noche empezó a escribir, aquí está la camisa y lo anota. Aquí va a estar el pantalón y lo anota. Aquí van a estar los zapatos y lo anota. Y así cada una de las prendas que se iba a poner al día siguiente. En la mañana se levanta, se despierta, ve su cuaderno y dice, ah, ya sé, aquí está la camisa. ¡Pum! Va por ella y se la pone. Aquí está el pantalón. ¡Pum! Va por ella y se la pone y así, 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 hasta que se viste y dice, ah, qué tranquilidad, tan fácil que era esto, ¿por qué no lo había hecho? Y yo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Y empezó a entrar en crisis, no me encuentro, ¿dónde estoy yo? Y se me olvidó anotarlo. Y pasó todo el día buscándose y no más, no se encontraba y no se encontraba. Así de esa manera. Hay mucha gente que no más no se encuentra, que por más que le buscan y le buscan, no sabe en dónde está. Y ese es el principio de lo que es la autoestima. Encuéntrate, ¿dónde, quién eres? ¿Hacia dónde vas? ¿Por qué estás aquí? ¿Y para qué estás aquí? Así de sencillo. Respondiendo a esta pregunta, estamos del otro lado. Por supuesto. Hay que tener muy claro esta parte para poder ir trabajando. A partir de esto, para fortalecer. En casa nos decían, ¿cómo puedo fortalecer? ¿Qué acciones puedo yo… Ya me reconocí que tengo una baja autoestima, pero ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para salir adelante? O sea, Mar, ¿qué le recomendarías? Sí, claro. ¿Qué le recomendarías? Primero, deja de enjuiciarte. Tú tienes tu propia vida. Tú tomaste decisiones cuando tenías que tomar decisiones. Y en ese momento, para ti fue lo mejor. Que si después no te resultó, esa es otra situación que hay que entender, comprender, aceptar y dejar a un lado lo que es el pasado. El pasado solamente es para aprender de él y seguir con la vida. Si sigues cometiendo los mismos errores, es que no has aprendido. Entonces, vamos aprendiendo del pasado. Segundo, deja de compararte porque todos somos diferentes, todos tenemos dones, todos tenemos talentos, todos tenemos cualidades. Y cuando te sigues comparando, pues nunca vas a ganar. Siempre va a haber personas más grandes, más pequeñas y ese don de la unicidad que tenemos es maravilloso. Y esto solamente va a provocar frustración y amargura porque nunca vas a llegar al mismo nivel, según tú, de la persona. Entonces, tú tienes tu propia identidad. Aceptarte tal y como eres que te va a ayudar a seguir creciendo y a seguir mejorando. Palabra positiva. Siempre dice, habla contigo en forma positiva. Habla con la gente en forma positiva. Los chismes, las críticas, las mentiras, eso solamente se va a negativo y no nos ayuda en nada. Y nada de hablarnos de manera negativa, ay qué tonto, no pude hacerlo, no sirvo, no cuento, no valgo. Estoy aprendiendo, ah mira me atonté en esto, aunque se oiga, pareciera ridículo, da risa. Ah, me atonté en esto porque me caí, porque no me fijé. Y nada más, no seas duro contigo. John Powell dice, sea amigo de ti mismo, sea amiga de ti misma. Cuando comienzas a ser amigo, amiga de ti misma, porque es mucho más fácil entender y comprender al otro que a ti mismo. Cuando eres amigo y amiga de ti misma, eso ya te está poniendo en un amor propio que te va a fortalecer y te va a llevar hacia la vida que tú… Y te pone en condiciones de poder tener relaciones con las personas fuertes y también eso contribuye. No sé tú qué piensas Moni, si el buscar rodearse de buenas amistades, pues te ayude precisamente en tu proceso de elevar tu autoestima. No, y aparte te hace más sencillo el hecho de creer que las cosas son difíciles o que tenemos demasiadas metas, demasiadas trabas. Muchas veces tenemos que rodearnos de amigos porque ellos nos hacen entender que la vida es muy simple. Solo te pides ser feliz. No hay juicios, no hay opiniones, no hay críticas y debemos de aceptarlo y soltarnos. De darnos cuenta de que las cosas son simples, sencillas y reconocernos, como dices, buscar en nosotros esa esencia de lo que realmente hay dentro de nosotros y solo ser felices, ¿no? Tenemos derecho a ser felices, sí, mil veces. Creo que es el objetivo, ¿no? Tenemos tan derecho a ser felices que para eso venimos aquí al mundo, no cuando nos vayamos al cielo o a otro lugar. O sea, merecemos ser felices, es tuyo y es para ti. Tener abundancia, tener crecimiento. Y aquí, y merece, de hecho, para eso vino a ser la persona, ¿no? A ser feliz, a vivir su propia vida, a lograr sus objetivos, a lograr sus metas. Cuando nos vayamos ya veremos qué viene. El legado que has dejado, eso también es parte de la autoestima. Dejar un legado es trascender de los demás. Pero lo importante es cultivar nuestro amor propio. Yo les quiero invitar a que me acompañen después del corte. Florencia, que como saben es escritora, quiere compartirnos unas líneas que va a ver usted. Y también continúe con nosotros porque tenemos un mensaje para todas las mujeres que nos ven precisamente hablando de amor propio. Acompáñenos, vamos a un corte. Somos Jalisco, unido por la paz. Florencia, que salvo. Florentino ¡Suscríbete al canal! Y sintoniza las comisiones, las sesiones y los programas que transparentan y democratizan los procedimientos parlamentarios. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado. ¡Participa! ¡Es para ti! Sintoniza nuestra señal abierta en el 17.3. Entérate de toda la actividad legislativa. Descubre el acontecer día a día en el Congreso de Jalisco. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, arroba Canal Parlamento de Jalisco, Twitter, arroba Congreso JalTV. Búscanos también en nuestra aplicación como Congreso TV. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente. Gracias por continuar con nosotros. Nosotros estamos hablando de amor propio y bueno, pues todos los gestores y líderes de paz tienen que saberlo, ¿no, Florencia? Y yo quisiera invitarlos a una cápsula de nuestro querido Alberto Mariscal, líderes de la paz, para que ustedes se enteren más de este tema que hoy estamos tratando. Vamos a verla. Buen día, yo soy Alberto Mariscal, asesor parlamentario, coach, consultor, conferencista. Y este día dejaremos claro que el gran amor que hace la diferencia es el amor propio. Vivimos tiempos en que para avanzar debes tener claro lo que piensas, sientes y deseas. Sin dejarte llevar por el que dirán, no te distraigas ni te descuides, priorizando los sueños de otros por encima de los tuyos. Trabaja en ti, en lo que quieres. Y mientras otros solamente ven caos, tú ves oportunidades y sabes que puedes lograr las cosas. Mereces abundancia y crecimiento. Quierete más, poderosa, poderoso. Cuida más de tus necesidades básicas. Las personas que se aman a sí mismas se alimentan diariamente a través de actividades saludables. Es decir, comen sano, hacen ejercicios, tienen un buen sueño y mejoran su círculo de amistades. Sin vacilaciones, dedícate tiempo, lo mereces. Sin egoísmos y sin arrogancias, ten claro que para dar a los demás tienes que estar lleno de cosas buenas por dentro. Eres tu prioridad. Amarte es un ejercicio de salud que te va a mantener en un equilibrio físico, mental y emocional. Practica un buen cuidado personal. Quierete poderosa, poderoso. Establece límites. Una persona que se ama a sí misma tiene el valor de decir no a todo lo que le afecta, tanto física, emocional como espiritualmente. Practicalo. Es muy necesario para tu bienestar. Fija tus límites sin temores ni reparos. Eso mejorará tus relaciones y aumentará tu amor propio. Quierete poderosa, poderoso. Por favor, ya deja esas relaciones tóxicas. Protégete de esas personas nocivas y no pierdas el tiempo en ellos. Son un fastidio para el espíritu. Pero olvídate de esa frase que algunos dicen que quien bien te quiere te hace sufrir. No es cierto. No hagas caso de eso. Escucha esto y repítalo una, otra y otra vez. Quien bien te quiere te hace feliz. Esa es la gran verdad. Ámate a ti misma. No eres inferior a nadie. No eres única. No eres especial. Mereces ser respetada por quien eres. Eres la musa de tu propia obra de arte. Una mujer inteligente es todo aquello que un hombre mediocre no merece tener. Vales, cuentas, tienes la capacidad de crear, de hacer lo que tú quieras. Es posible y tienes con qué. Aquí en Jalisco Unido por la Paz estamos contigo. Queremos que te vaya bien. Queremos que te ames, Florencia. Y bueno, yo escribí a colación de esto algo que pienso respecto a lo que es el amor propio. Deseo que te ames tanto, que seas capaz de ser incorruptible y no emitir palabras vanas o potentes darlos que adequilan como balas. Que te ames tanto como a la honestidad que te habita y seas tan benévolo contigo que puedas llevar tu cabeza a la almohada, respirando la paz infinita de haber sido justo. Quisiera que te ames de tal manera que la verdad sea tu estandarte tanto como la humildad. Que te ames tanto, que respetes lo sagrado de tu alma y todo y todos los que te rodean. Que la coherencia te caracterice a pesar de todo y sepas que tus acciones y omisiones tienen sus consecuencias. Que tus palabras sean caricia para los que sufren y consuelo para el desvalido e infinito amor para los que amas. Que perfumes con tu sonido la existencia de cada ser. Deseo que tu corazón se sienta siempre amado por el creador y bendecido por tener el don de la vida y lata al unísono del amor del universo que a ritmo acompasado te envuelve con su música. Que logres amarte tanto, que puedas vanagloriarte de tener tan buenos amigos dicho por la boca de todos los que te rodean. Y brindas tu mano y que le permitas a tu conciencia despertar del letargo agónico de la inconsciencia y de la ignorancia. Que la luz que eres sea brillante para compartirla con los que te rodean y que seas para otro el contacto de la mano, el sonido de la voz amorosa que resuene en su alma para siempre. Deseo que logres comprender que las leyes espirituales son universales a pesar de que las ignores y que llevar un orden en tu vida es vital para tener óptimos resultados. Que deseches la hipocresía, la intolerancia y el ego pues son un estorbo para crecer. Que la humildad sea tu vestido de gala aún cuando se te conceda el poder. Deseo que los frutos de tu cosecha sean un aliciente para continuar tu camino y que rectifiques cada vez que sea necesario para que brilles como el diamante que eres. Y no te deseo solo un día de amor o de amistad, sino una vida eterna de la gloria de amar y ser amado. Que luches no por ser mejor que el otro, sino por ser una mejor versión de ti mismo y logres finalmente la maestría del amor. Amarte a ti mismo y así salir al encuentro del otro para amarlo con la nitidez, profundidad y pasión que en ti habita. Porque cierta estoy que recibimos para compartir y ese es el círculo virtuoso. Deseo que te ames tanto que puedas decir al universo, soy feliz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. De verdad, me uno a las líneas de nuestra escritora Florencia. También deseo que tú que nos estás viendo desde tu casa, te ames, ámate, cuida tus palabras, ya lo escuchaste. No hagas caso de que quien bien te quiere te hace sufrir, no, quien bien te quiere te hace feliz, José María. Qué importante es amarnos. Amarte es la respuesta para tener la vida que tú deseas, para que personas no sobrepasen sobre ti, para que tú saques todos tus talentos, todas tus cualidades, todo lo que hay en ti para que vivas la misión y la visión por la cual estás tú aquí. Amarte es la respuesta para que esa autoestima, esa confianza, esa seguridad en ti, la lleves y la encamines y no solamente para ti, sino para las personas que también tú amas. Amarte es la respuesta para que comiences a vivir tu vida de manera sencilla y práctica. Confucio lo dijo alguna vez, la vida es tan fácil, pero el ser humano se la complica. Cuando no te amas, tu vida la vas a complicar mil veces, empezándote a amar va a ser mucho más fácil, todo lo que tú te propongas y quieras. Y luego ahí es donde inicia aquello que siempre nosotros queremos, ¿no? Es decir, yo quiero tener grandes amigos, pero debes de iniciar tú buscando el ser el buen amigo. Yo quiero tener la pareja de mis sueños, bueno, pues yo tengo que trabajar para ser esa pareja que sea el sueño de muchos. Y bueno, eso es cultivando nuestro amor propio, merecemos ser felices, lo dijimos hace un momento. Florencia, ¿qué recomendación les das a las mujeres que nos están viendo para que sepan que valen y cuentan? Mira, yo tuve la gran fortuna de hacer un viaje interno muy fuerte que dio luz a un artículo que escribí que se llama La felicidad de habitarme. Cuando me dicen es que estás sola, no, es que estabas sin mí. Cuando ustedes aprendan, mujeres, a encontrarse a sí mismas, a amarse, les quiero decir que incluso tampoco es que se necesite una pareja, pero si llegas bienvenida, pero te llegará otro tipo de pareja, porque tú no eres ninguna media naranja, tú eres una naranja completa. Por supuesto. Entonces, nos compartimos con el otro, pero cuando tú aprendas a amarnos, es como si traías los lentes sucios y los limpias. Vas a ver el mundo de otro color, vas a sentir la vida de otra forma. Eso es lo que yo recomiendo, que hagan un viaje interno. Hay miles de métodos para hacerlo desde escribirte a ti misma y contestarte a ti, que creo a mí ese es un método que me sirvió, con tu escritura para el ser, y pues cada uno puede encontrar un método para sí mismo, hasta hablar en el espejo, como también lo recomienda José Mari. Es maravilloso, porque es mirarte a los ojos y mirar tu alma. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Claro, por supuesto, pues ya lo escuchó. José Mari, ¿cómo te gustaría terminar el programa del día de hoy, Amor Propio? Recuerda la triada del estar bien, es decir, cultívate físicamente el dormir bien, el comer bien, el hacer ejercicio. Emocionalmente, a través de manejar tus emociones, de inhalar, exhalar, respirar, atenderte, darte esos espacios, leer. Espiritualmente, meditar, hacer oración, rodearte con personas que te van a ayudar a mejorar cada vez más. Y si lo requieres, ayuda psicológica también es importante, asesoría espiritual, incluso de acuerdo a las creencias que tú tengas. Eso también te ayuda, porque no siempre solamente nosotros podemos todo. Para eso están las otras personas que pueden ser nuestras guías para ir creciendo e ir mejorando. Por supuesto. Pues ya lo escuchó usted. Florencia, ¿cómo terminamos hoy? Pues terminamos buscando la mejor manera de obtener el amor propio. Eso sube la autoestima de las personas, eso te hace tomar mejores decisiones. Y cuando tú eres internamente feliz, lo vas a contagiar al otro. Por supuesto. Y vas a poder ayudar al otro. Claro. Y la música y cantar es un gran reflejo. No importa que no cantes bien, o si tú dices que no cantas bien, no. Emite diferentes frecuencias vibratorias. Pon música, baila. Si nadie te ve ahí en tu casa, tú baila y verás cómo todo cambia. Y fíjense, la próxima semana vamos a hacer un gran ejercicio, porque déjeme le cuento que la próxima semana nos va a estar acompañando aquí en Florencia. Nada menos que yo le digo el alfarero de la canción, Paco Padilla. Paco Padilla va a traer su guitarra, vamos a cantar aquí. Y qué mejor manera de hacer este ejercicio que nos estás invitando. Pues muchísimas gracias Florencia, José Mari. Hoy abordamos la primera etapa de amor propio. Y bueno, pues muchísimas gracias a seguir viviendo en el día a día la cultura de paz. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Seguimos con la programación de Canal Parlamento. Y le recuerdo, somos Jalisco. Somos paz. Somos Jalisco, unido por la paz. Somos Jalisco. 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 Gracias por ver el video.